Hola, holi, bienvenidos a un día más, nuevo vídeo, nuevo unboxing con Bip Cross Stitch se trata de la segunda parte de esta colaboración y hoy vamos a ver tres producitos dos producitos que yo he escogido y un producito adicional que me han enviado ellos por cortesía por el problema que hubo con los 18 count vamos a ver primero lo que ellos me han enviado que me venía abierto, entonces yo ya lo he visto ahora cuando estaba preparándolo lo vi y dije bueno, voy a ver qué es para por lo menos echarle un vistazo y es estos sets de organizadores que estaba buscando ese precio ¿vale? porque ahora mismo los hacen yo sabéis que tengo uno de estos que llega hasta el 30 y luego ahora los hacen que son dos y el segundo llega hasta el 60 ¿vale? y como veis ahora se le enseña un poquito más de cerca y os quería enseñar que estos sets tienen un precio de 2,48 euros ¿vale? serían estos dos de aquí entonces, esto tiene un plastiquito se ve ¿vale? que tiene un plastiquito y yo lo que hago es buscar donde hay una burbuja y levantar por la burbuja por detrás no tiene y de hecho por detrás hay que tener cuidado porque en algunos casos se puede levantar la pintura ya sabéis que me pasó con otra tienda pero bueno, ya veis la diferencia ¿no? este ahora brilla un montón frente a este que está mate ¿podemos dejarle el plástico y que quede en mate? sí, por poder podemos pero ¿cómo vamos a dejarlo mate teniendo este bellezón? pues eso entonces, serían estos dos organizadores y tendríamos capacidad para 60 colores porque esto sería así del 1 al 30 y del 31 al 60 y tendríamos pues dos organizadores super cucos para poder organizar nuestros hilos a ver para qué proyecto los utilizo además ahora estoy haciéndome unos organizadores muy cuquis para guardar los hilos y vamos a sacarle un partido tremendo a esto por lo pronto los voy a dejar aquí metidos ¿vale? para que estén protegidos hasta que les busque uso y ya os había comentado el precio y ahora nos quedarían dos kits y vamos a empezar por el de Joy Sundae tipo Joy Sundae este es de la marca Spring vamos a empezar por este este es un 14 count si no me equivoco sí la rotación del amor ¿vale? es el G305 14 count, se coserá dos hebras y mide 27 por 27 y es un reloj un reloj muy sencillo, muy simple que simplemente tiene los números en negro los corazones en dos tonos de rosa y yo creo que con tres colores ya hemos hecho el reloj vamos a ver es un Joy Sundae de los que no traen marca y es impreso vale de eso sí que no me acordaba si era impreso o no lo único que no nos traería sería el mecanismo del reloj pero bueno, eso sería lo de menos lo cogí porque yo tengo mira, efectivamente dije tres colores, tres colores y no trae mucho porque es bastante chiquitito es bastante sencillo de hacer y son 310, 601 y 693 los colores viene en papel fotográfico en una sola cara porque es chiquitín como bien os comento se ve muy bien además es impreso por lo que no vamos a necesitar el patrón y no trae apenas punto lineal ¿trae punto lineal? sí, pero ¿cuánto punto lineal trae? pues mirad esto que además son líneas rectas que es hacer, hacer, hacer y ya está no tiene pérdida vamos a ver si el punto lineal hoy sí que vendría bien que estuviese impreso pero no lo está este sería el kit ya veis que es muy chiquitín es del tamaño de mi mano es para hacer un pequeño reloj y esto se cose en un suspiro esto se cose en un suspiro porque tú coges el 310 haces ta 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 coges el siguiente que sería el número 2 ta 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 y haces el número 3 ta 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 ya estaría, se acabó terminamos hacemos el punto lineal y a continuar con otro proyecto me parece muy bonito muy simple muy fácil de hacer viene bastante bien cuadrado en los cuadraditos de la trama lo único que sí que tiene un poco de sangrado de la tinta como veis el azul se ha ido un poquito a los cuadraditos que hay alrededor no sé si se verá bien en cámara pero al no ser cobertura completa ni se nota ni se nota y eso pues trae los tres colores con sus dos agujitas no va a tener dificultad esto es muy sencillito de hecho estoy por meterlo en un kit de autobús directamente dame un momento tengo por aquí un neceser lo voy a meter directamente en el neceser porque me lo me lo voy a llevar y lo voy a lo voy a empezar entonces simplemente lo voy a a doblar como lo tengo que doblar vale vamos a doblarlo directamente a la mitad y a la mitad de nuevo un cuadradito y esto como ya tiene el hilo simplemente lo voy a meter aquí dentro y ya tendría mi kit de autobús preparado entonces con esto yo ya tengo preparado para llevármelo aquí meto un corta hilos que no tengo ahora mismo a mano no sé dónde está la verdad y con eso pues ya tendría preparado mi kit de autobús y me lo puedo llevar para hacerlo en cualquier sitio y en cualquier momento y como es bastante pequeño pues yo creo que lo voy a hacer bastante rápido me gustaría hacerlo a mí yo me lo he preparado para hacerlo yo pero igual me lo igual me lo mangan tengo que tengo que mirarlo y ahora vamos a ver este segundo kit bueno esperad que os digo el precio del reloj el reloj tiene un precio de 3,45 euros muy sencillito y muy barato y aquí tendríamos este kit que este kit a ver os voy a contar un poquito más de mí de mí no de mi de mi alrededor mi abuelo le encanta pintar mi abuelo pinta cuadros al óleo desde hace muchísimos años y cuando vi este este campo porque además mi abuelo pinta paisajes cuando vi este kit de de sprint fue buena a primera vista y además no es la primera vez que intento pedirlo pero la otra vez que lo pedí no me lo pudieron enviar y entonces le ha llegado el momento y esta vez si tendríamos al pintor pintando el paisaje es un 11k de 50 por 60 173 por 217 cruces a cruz completa creo que no tiene nada de punto lineal vamos a mirarlo si tiene algo de punto lineal vale ah si mirad no lo veía pero tiene un poquito de punto lineal en el pantalón nada más yo creo que no tendrá nada más y es que este 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 cuadro me pareció súper bonito instrucciones de cómo de cómo coser no tiene más punto lineal que ese solo tiene esas cuatro rayitas en el pantalón y ya no tiene más bueno perdón 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 y en el gorrito el gorrito y la cara vale lo que sí que igual le cambio es el color de la barba y no tiene más punto lineal ahora sí que sí no tiene nada más solo tiene el gorrito la cara y los pantalones el patrón se ve muy bien como siempre tanto Sprint Sprint como Joy Sonday los patrones siempre se ven de maravilla y como bien os comentaba pues es un 50 por 60 va a ser grande va a tener bastantes colores pero ahí no hemos hablado de los colores pero no hay problema porque además es impreso tenemos por aquí que tenemos 46 colores a cruz completa y un color a punto lineal que además está aquí incluido o sea que no no es un color adicional tendríamos pues por aquí los colores que van a ser verdes, amarillos y naranjas ya está vamos a estirar los colores tendríamos por aquí la primera paleta perdón la primera paleta con sus dos agujitas esta vez sí que trae dos en Sprint vale entonces tendríamos naranjas verdes más amarillos algún marroncito y algún gris pues para la ropa y todo eso y el caballete un naranja más oscuro verdes más verdes más verdes un negro tendríamos por aquí el blanco más amarillos y marrones claritos más verdes de todos los tonos un naranjita un rosa que será para la piel probablemente y más verdes y un marrón y luego pues el blanco el B5200 siempre es el B5200 en en Sprint no sé por qué pero pues por aquí tendríamos todos los colores esto es una manta de colores vale es muy grande el kit va a ser grande viene metido bien protegido en esta bolsa vamos a abrirla por aquí la bolsa ya la voy a tirar esta porque no la necesito para nada y entonces tendríamos por aquí la tela es 11 camp como bien hablábamos no es tan grande como el el de seda que os abrí el otro día pero como veis esto tiene trabajo a punta pala viene bastante bien cuadrado en los cuadraditos tiene un trabajo tremendo porque el mayor color block que está aquí todo lo demás es cambio de color tras cambio de color tras cambio de color al final es este estilo es que no me acuerdo de cómo se llama el pintor que hace las espirales vale nunca me acuerdo y esto ah está pegado nada más vale como veis son todo espirales pues todas esas espirales son cambios de color mirad los cambios de color son increíbles pero es que este cuadro va a quedar precioso o sea este cuadro para enmarcarlo y regalárselo va a ser increíble y no no ven mis vídeos entonces sé que no me va a ver y sé que no no va a saber que le tengo este cuadro preparado pero bueno que le tengo este cuadro preparado para cuando se lo pueda hacer decidme que no es precioso es increíble es increíble me parece una pasada y me va a llevar tiempo no tiempísimo porque esto mirad es que que manta de colores se cosería a tres hebras yo como todos los 11k últimamente los estoy haciendo a dos vale y este pues lo haré a dos no va a ser la excepción estaba mirando por aquí atrás que estaba la codificación pero bueno aquí tendríamos los colores de nuevo el kit tan bonito que es tan bonito que es yo pues pues tengo que acabar cosas de nuevo porque evidentemente me estoy acumulando de nuevo una cantidad de kits ingente voy a meterlo todo de nuevo en la cartecita hasta que lo empiece sabéis también que tengo otro kit de spray para hacerlo yo pero me da que el otro lo voy a regalar y voy a hacer este ya veremos ya veremos ya veremos porque el otro a mi me gusta mucho entonces tendríamos por aquí los productos de esta colaboración en el que tenemos pues diversos materiales tenemos un kit spray un kit tipo joyce un dye y los dos organizadores para 60 colores y hasta aquí estaríamos en el vídeo de hoy muchísimas gracias a VIP Cross Stitch por haberme hecho llegar estos productitos y nos vemos prontito en el próximo vídeo adiós chau